Hola, mi bella gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Me estoy tomando el cafecito de la tarde. ¿Ustedes se lo tomaron? El cafecito de la tarde para no dormirse. Y no estoy solo. Hey, mami. Marta está aquí conmigo hoy para el video. Hey. Say hello. Yeah. Say hello, mami. Say hello. Sí. Vamos a hacer una reacción especial. Sí. Es un video de una canción en concierto que tampoco yo sabía que estaba. Es un concierto que Laura Pausini hizo mucho tiempo atrás para ayudar a la gente de Abruzzo, que es un puesto en Italia que mucha gente sufrieron por el terremoto. Y esta canción la cantó con otra cantante muy famosa en Italia que se llama Elisa. ¿Ustedes la conocen, a Elisa? ¿Sabes quién es? ¿Te gusta ella? A mí, Elisa, me encanta. Por lo menos me encantaba porque primero de irme en UK, en Londres, yo la escuchaba muchísimo. También la escuché un poco los primeros años que estuve en Londres, pero después nada de nada. No sé qué hizo más. No conozco ningún video y canciones que hizo en los últimos años. Si ustedes conocen a Elisa y te gusta, ¿escuchamos algo juntos? Déjame saber, sí, en los comentarios. La canción que Laura Pausini y Elisa cantaron juntos es una canción de Laura Pausini que se llama Trame el mare, que ya hizo una reacción del video en español. Vamos a reaccionar, ¿sí? Fasten your seatbelts, beautiful people. Fasten your seatbelts, beautiful people. Three, two, one, let's play. Mira la gente. Oh, me encanta la musica. ¡Elisa! ¡Espera, espera, espera! ¡Cómo se puso bellísima! Aquí está bellísima, me gustan los pelos. Porque yo me recuerdo que ella siempre la ha tenido muy corto y siempre igual. Y está muy elegante también. Se hizo una mujer bella. Ahora se puso una mujer bellísima. Esta canción me encanta mucho. No puedo más dividir mi trate en mare. ¡La piel de gallina! ¡Cuánto me gusta su voz! ¡La reina! ¡Mausini! ¡Mírala! ¡Espera un momento! ¡Mírala! ¡Estaba bella también ella con los pantalón! ¡Ella sí que tiene un look de... ¡Voz! ¡Qué fuerte! ¡No puedo más dividir mi trate en mare! ¡Oh, tengo toda la piel de gallina en todas las partes! ¡Ay, me encanta Laura! ¡No! ¡Amor! ¡Mira la gente! ¡Ay, me gusta cómo la están cantando juntas! Esta canción de Laura es una de las canciones de mi vida que estará siempre aquí y aquí. Nadie y nada me la pueden quitar. Es una canción que me recuerda siempre. Un momento especial de mi vida. Un capítulo de mi vida. Que fue importante también para mi crecimiento. El último... De la última... ...precederé esconderte a ti yo. ¡Auuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Auuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Auuu! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y la letra está bellísima. ¡Elisa! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Elisa! ¡Uh, uh, uh! Espera, voy a escuchar eso otra vez. ¡Elisa! ¡Qué genere! ¡Ay, me gusta cómo la canta Elisa también! ¡Ay, esta canción me pone así feliz! Ustedes no pueden entender la piel de gallina que tengo en todas las partes. Y cuando digo todas, también los sitios en mi cuerpo donde no se agarra el sol. ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo juro! ¡Oh, bellísima! Yo quiero razonar más de las canciones italianas. ¡Me están faltando! Razonando a muchísimas canciones de España. No sé por qué me vino ganas de hacer lo mismo por mi país. Yo sé que son 20 años que no estoy allá, pero me gustaría todavía conocer la música de ahí. Porque la música italiana es bella. Los cantantes italianos tienen un talento también. ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Ay! ¡Ay... ¡Ay! Mi amigo, Elisa! Laura está así buena con la gente Tiene un corazón De oro, esa mujer Espero que te gustó esta canción Y también cantada con Elisa Bella, bella, bella Déjame saber lo que piensa Y si ustedes conocen a Elisa Déjame saber si te gusta Y si hay algunas canciones Que quieres que yo haga una reacción Me gustaría mucho esa reacción De los últimos años Porque no conozco nada de lo que hizo Y también de Laura Pausini ¿Qué canción te gusta? ¿Qué canción puedo escuchar con ustedes? ¿Hacer una reacción junto? ¿Qué te pare? Déjame saber en los comentarios Y no te olvides de poner los likes Por favor Y suscribe a mi canal Tengo necesidad de todo el mundo Por favor Y tu apoyo es muy importante Suscribe a mi canal Muchísimas gracias, mi bella gente Ah, y yo me termino el cafecito, claro Ah, sabroso Ha 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 ¡Gracias!